This is the Motherfucker Remix, la disco se encendió. La disco se encendió, el mundo anda crecido, tu gato tiene el bolsillo vacío, que mi muerte es el favor, conmigo te ves mejor. La disco se encendió, mi como la montó, yeah, yeah. El que no estaba bebiendo se emborrachó, el que no estaba bailando se escondió. Mi como la montó, yeah, yeah. El que no estaba bebiendo se emborrachó, el que no estaba bailando se escondió. El que la tiene clavo, ando con el palo en la emergencia, pa' dejar la chingarra o hay que venga a medir fuerza. Si vienen falcullando, después no pongan reversa, peines 30 completitos de los wades recompensa. Y no enterrando a los manilos, tranquilos, directo de la calle y hasta el que oye unos vacilos. Se forma el escaseo y llegamos soplando tiros. Se trabaja en alcaeta, regándele el estilo, pa', 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 yo quise carmen los muchachos, los coquetes, cuatro o cinco en el jocico, son bienes, pa', pa', hombre. Sonando hasta el londre, no se asombre. El Real G, el dueño del desorden, cada año vayamos con un corillo, cabrón. Para que se escache, sabe que va a pagar estos malgantosos, hechos para hombres y mujeres. Mueve ese bote y monte, yo sé que puede. Se con este vino, pa' que el gato la pegue, si le sube el árbol deja salir los poderes. Se con este vino, pa' que el gato la pegue, si le sube el árbol deja salir los poderes. Vamos a martillar en los carros leasing, sigo facturando en el medio la crazy. Bota de suave, cuál es la prisi, soy la voz de los capos y de la misi. Digo que manejo lo que tiene, a ti te conviene, porque la nota te la mantiene. Este negro, venga el booty grande sin freno, que ese traje de booty te lo estreno. Mami, dicen que cantando me parezco al insecto, pero yo soy cacho y pa' el frango no me presto. Yo saco los bucos, les doy con el carbón, además soy trienio, no, no soy black diamond. Me trepatemos encima, que el castigo te anima, una diablo oculta de todo un cuerpo de fina. Si se da dos, yo se trepa en la tarima y coge la julia, anda haciendo gelatina. La disco está revuelta, hay mucha gata suelta. Yo que pa' ti tengo malas intenciones, se baña para y no seguimos intrusiones. La disco se encendió, todo esto está prendido, mucho alcalde, todo el mundo vendido. Esto no se acaba, esto va hasta amanecer, fuimos a la lapa pa' el mundo a volver. La discoteca, la discoteca, la discoteca está que explote, con las mujeres sueltas en su nota, rebotando la vergota en la pista como pulota. Ya toque el culo, hoy estoy en busca de un culo, de cintura pequeña y dos grandes te notas. Se va a ver el fuego, la va a ver el juego, raga dice que esta noche me va a hacer pedazo de huevo. Yo me le pego, y la llave de mi casa le entrego, que si se atreve yo me atrevo. La tiene muerta, siente que la cabeza le da vuelta, pero lo sabe controlar según experta. Ya son las 5M, ya yo pagué la cuenta, jona pa' casa pa' meterla de forma violenta. Me campeona. Me siento like a bird, siempre no como Madonna. A mí leona. Le gustan las cosas fracas, ¿quién la pone? Freaky, boy, creepy, alcoolidad, piqui. El disco está repleto, o sea, no cabe ni un arma. Bebo, si tienes prisa, mejor cógelo con calma. Carlos Alcaeda, loco por dar canta, llevarnos de la disco al primero que esté payaso. Vinimos a buscar gata, no vinimos pa' un problema, pero no juega el confort, que el fegor de quema. Vinimos a buscar gata, no vinimos pa' un problema, pero no juega el confort, que el fegor de quema. Yo ni bebo, pero hoy sí que ando bien borracho. Sé que soy su D.A., yo digo que soy su bache. Los muchachos en el case, siempre a la perspectiva, es el más chavo que haga, es el más tiempo que viva. Ella dice que soy loco, que yo sí que soy caigo, yo le digo que lo bese, pero que no me lo guaye. Y tú, mamá, con calma, empezamos por aquí, terminamos en la cama. Y tú, mamá, con calma, empezamos por aquí, terminamos en la cama. La disco se encendió, como la montó, los dueños de la calle vamos arriba, tenemos la discoteca encendida. La disco es de nosotros, si te muevas en el lao, el que se ponga bruto te lo juro va parqueao. Llegaron los alcaedas y el titerito virao, pa' que siga dando queja y ponga cara de mamao. Las patitas se pegan, quieren que la guaye. Un dj por lejota, que aquí nadie sale, que aquí mandamos nosotros, somos los dueños de la calle. Para que te borremos el millarje. Las patitas se pegan, quieren que la guaye. Un dj por lejota, que aquí nadie sale, que aquí mandamos nosotros. Somos los dueños de la calle, para que te borremos el millarje. El que no está a ver, no te ha usé, no te ha, el que no estaba borracho, se emborracho, el que no estaba bellaco, bellaco se puso, este party es pa' mi combo, pa'l carajo, los intrusos, no vineo pa' los Grammy, pegueo en Miami, dile música, ya mismo, vamos a comprar los Ferrari, H pa' ti, salud y vida, atención, nena, yo la pongo en cuatro y le doy cabilla, acere, la cuenta se está viendo bien, botella que ya mismo, nos vamos pa'l hotel, suelo DJ, que esto es underground, este es un party fino, pero tú no está ahí, mi cabra, la disco se encendió, mi combo la moto, yeah, yeah, yo estaba bebiendo, se emborracho, la disco se encendió, desde que mi combo llegó, entramos toito en fila, VIP, y en la ropa se quitó, el músico, los goos se activó, su flip-flap, junto con Manny, le dieron entre dos, me da cuatro whisky, me pongo bellaco, los copos son de creepy, facendo arrebato, Me ofrecen wiki wiki y me voy de inmediato Si Dios me mata te mato yo Despreocúpate, lo que se haga aquí se queda Dicen que te quieres desaparecer Con los de la Nace y Al-Qaeda La Tico se encendió El mundo migrando a botella donde quiera Mi combo la monto Estamos contando la noticia toda suerte La Tico se encendió El mundo migrando a botella donde quiera Mi combo la monto Estamos contando la noticia toda suerte La Tico se encendió Mi combo la monto El que no estaba bebiendo se emborrachó Y el que no estaba bailando La Tico se encendió Mi combo la monto El que no estaba bebiendo se emborrachó El que no estaba bailando se soldó Al-Qaeda se incorporó La Tico se encendió La Monto El que no estaba lejos La disco está revuelta, hay mucha gata suelta, yo que pa' ti tengo malas intenciones, no baño para y no seguimos instrucciones. La disco se encendió, todo esto está prendido, mucho alcohito al mundo vendido, esto no se acaba, esto va hasta amanecer. Fuimos los locos, todo el mundo a ver. La disco se encendió, todo esto está prendido, mucho alcohito al mundo vendido, esto no se acaba, esto va hasta amanecer. Fuimos los locos, todo el mundo a ver. La discoteca está que explota y con las mujeres sueltas en su nota, rebotando las mergotas en la pista como pelota. Ya te pica el culo, hoy estoy en busca de un culo, de cintura pequeña y dos grandes te dotas. Me va a ver el juego, me va a ver el juego, Raya dice que esta noche me va a hacer pedazo de huevo. La llave de mi casa le entregó, dije que si se atreve yo me atrevo. Siente que la cabeza le da vuelta. Por favor. Gracias por ver el video.